Yo simplemente seguí a un juego de una broma, porque créeme que si ahorita usted se siente mal, yo ahorita me siento mucho mal, el que ahora está a pensar que estamos pidiendo dinero, el momento se pidió, usted sabe que usted lo dio, yo en ningún momento le dije, deme dinero, a mí también, jamás lo dije, para que te quede claro Lapisito, yo en ningún momento le dije nada, le dijo Lapisito, ¿quién le dijo? ¡A Melisa! ¡Por el pelo rojo! Porque ahorita me está diciendo que yo pedí dinero y no es cierto, porque ni siquiera estuvo ahí presente, porque da por hecho algo que es, pero no es la culpa, eso desencadena la situación por un malentendido y ahorita por eso se está aclarando, pero por eso mismo se lo aclaro, para que no ande diciendo, asegurando lo que a ella no le consta, cuando ella estuvo pidiendo dinero yo jamás dije nada. ¿Algo que decir? Yo solamente estoy contestando una pregunta que hizo el señor Chavana, como se contaron las cosas, yo no estuve ahí, no me consta y de lapisito, pues sí, pero sin amor. ¿Usted hubiera recibido ese dinero? Es que señor Chavana, una vez estábamos todas en un evento y pasó un, ay quisieras mami, no soy tú, yo no soy tú, a ti te regalaron tu garrito. ¿Ve pregunta? Este, te lo tengo claro. Este, bueno. ¿O no es que estaba llorando, Natsi? ¿O es fingida, falsa, ya todos saben que es de falsa? ¿Le entra el coraje? Me da mucho coraje porque piensa que León piensa que son todos en su condición, yo reto a quien quiera que vaya ahorita y pregunte, y ahorita eso le va a dar mucho coraje a mi mamá, porque ella sabe con qué sacrificio también me apoyo para comprar ese carro. ¿Y para qué mete a su mamá? Tú, 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 viniendo a decirme a mí, yo te respeto, tú me respetas. Mi cara tienes, Melisa, cómo se te ha olvidado cómo entraste. No, ay, imagínate, tú robabas, tú robabas carteras, mami, cállate. En una situación que no soy nadie para estarla juzgando, pero que se le olvida para querer humillar y yo no pienso. Quiero escucharla, Melisa. A ver, que yo como entre... ¿Quién robaba carteras? Ella, así es que no me vengas a decir que yo como entre mami, yo jamás robé y yo sí lo que tengo es porque trabajas, que no te metas conmigo y no hables y no me conozco. Entonces, gracias. Por eso mismo, si no hablas, eso hubieras dicho, ¿sabes qué, señor? Yo no estuve presente, no puedo opinar de una situación así. Pero la aseguraste, la aseguraste. Yo comenté, preguntó y yo dije, de Giselle, pues bueno, se lo está dando la señora, se prestó a que cumplía años, ella se lo devuelve, no. Pero si ella dice, ay, yo también, yo dije, pues yo no lo haría, es mi pensar o mi decisión. Eso fue todo lo que dije, que tú te estés ganchado a este problema. Vamos a ver la repetición. Adelante. Sí, porque... La estamos buscando, la estamos buscando. Ahorita, ahorita la buscamos. Ahí estamos buscando cuando Tatico y yo con... No importa que salga hasta el video, no pasa nada. Estamos en vivo. Estamos en vivo. En vivo. En vivo. Ahí, ahí está. Adelante. Adelante. O sea, bueno, es que está comentando el señor Chavana que dijiste de que... Gracias, gracias. Más atrás, más atrás. Ahí, ahí voy. Adelante. Amor. No. ¿Qué opina usted, Melissa? Ellos se acercan. ¿Hay alguna de esas cosas? Señor Chavana, pues en caso de Giselle, pues si se lo dio ella, pues está bien. Exacto. Pero ya de Dati que lo pidiera, sí. Yo no lo pedí, oye. Pero ¿por qué tiembla, Dati? Te estoy diciendo que yo no lo pedí. ¿Por qué está tiemblando, Dati? O sea, bueno, es que está comentando el señor Chavana que dijiste de que... Ay, yo no me cumplo años. Yo me acerqué. Permíteme. Yo me acerqué a la plática y dije, ay, yo ya mero cumplo años. Ah. Eso fue lo que yo dije. Yo ya mero cumplo años. Y por eso William sacó otros 50 dólares para que no se sintiera mal. Pero ahí se ve, señor Chavana, que yo no fui o aseguré algo. Yo estoy respondiendo algo del señor Chavana. Eso lo hubieras dicho, señora, yo no estuve presente. Eso fue lo que dice, ¿lo estás viendo? ¿Y ya? Es un comentario conmigo. Pero estás asegurando algo que no. Bueno, ok. Adiós.